bienvenidos a este canal el vídeo del que os quiero hablar hoy es un vídeo que no es plato de buen gusto pero son hechos contrastados contrastables de fuentes exclusivas del vaticano este vídeo quiero que lo uséis como herramienta para argumentar con vuestros queridos sacerdotes para hacerles ver la realidad de lo que está pasando y que son cosas que en la bondad sin responder al mal con mal pero debemos intentar decir y poner en claro para que esto se subsane y esta es la realidad o sea esto que os voy a enseñar es la realidad para aquellos que se dedican en las redes a defender cualquier cosa a capa y espada y será la líderes de un marco y un modelo que no admite ver la realidad como os voy a mostrar pues les podéis pasar este vídeo para que lo refuten pero con ningún ánimo más que el que es el de ver las cosas tal como son con objetivos sacar a aquellos que están en el error del error por favor todo este trabajo que por gracia de dios algunos hacemos en las redes necesita de tu apoyo de tu apoyo en oración y también de tu apoyo activo en estas redes estas redes hoy en día son enemigos son hostiles a pues el mensaje de nuestro señor y silencian canales que por gracia de dios están saliendo a defender la fe católica la manera que tú tienes de ser parte de esto de ser parte activa es dándole a like compartiendo estos vídeos en todas tus redes sociales suscribiéndote etcétera así el algoritmo de estas redes que funciona pues como funcione pondrá estos vídeos pues al alcance de gente que no es creyente que está alejada de dios y así el mensaje de dios llegará llegará pues los que por gracia de dios lo estamos haciendo llegará y tendrá que hacer pues el efecto que dios quiera que esperamos que sea siempre el céntuplo lo que yo diga de bueno viene de dios lo que yo diga de malo viene de mí y si en algo me aparto de la ortodoxia de la santa doctrina por favor házmelo saber en los comentarios y yo inmediatamente me adheriré a ello y vamos a poner el ejemplo pues de una desviación de la santa doctrina esta vez venida desde roma misma de parte de francisco primero vamos a ver unos documentos que son los siguientes y que están pues al alcance de todos en primer lugar tenemos este documento este documento os voy a poner un poco en contexto esto es el discurso del santo padre francisco en el aula pablo sexto del viernes 21 de diciembre de 2018 con motivo de las felicitaciones felicitaciones navideñas de los empleados vaticanos y familias en el discurso esto es la página web del vaticano para aquellos que estáis viendo esto y no creéis que estos errores efectivamente están siendo propagados y lo peor de todo es que a nadie a nadie parece importarle y nadie se da cuenta pues tenemos lo siguiente en uno de los párrafos dice está hablando la felicidad de los santos etcétera en la navidad y dice entonces quién es feliz en el belén la virgen y san jose están llenos de alegría miran al niño jesús y son felices porque después de mil preocupaciones han aceptado este regalo de dios con tanta fe y tanto amor están rebosantes de santidad y por lo tanto de alegría y me diréis vosotros anda claro son la virgen y san jose sí pero no pensemos que haya sido fácil para ellos los santos no nacen se hacen y esto vale también para ellos aquí está la herejía esto es una herejía porque porque niega que santa maría virgen nuestra madre haya nacido santa sino que dice los santos no nacen se hacen y esto vale también para ellos para la virgen y san jose a los que acaba de nombrar bien esto es una herejía y me voy a ir a la página web del vaticano para enseñaros pues esto es el dogma de la definición dogmática del privilegio de la inmaculada concepción es un discurso de juan paulo segundo la audiencia general del miércoles 12 de junio de 1996 y ya en el punto 1 dice la convicción de que maría fue preservada de toda mancha de pecado ya desde su concepción hasta el punto de que ha sido llamada toda santa se fue imponiendo progresivamente en la liturgia y en la teología ese desarrollo suscitó al inicio del siglo 19 un movimiento de peticiones en favor de una definición dogmática del privilegio de la inmaculada concepción papá pio no no hacía la mitad de ese siglo con el deseo de acoger esta demanda después de haber consultado los teólogos pidió a los obispos su opinión acerca de la oportunidad y la posibilidad de esta definición convocando casi un concilio por escrito el resultado fue significativo la inmensa mayoría de los 604 obispos respondió de forma positiva a la pregunta después de una consulta tan amplia que pone de relieve la preocupación que tenía mi venerado predecesor por expresarle la definición del dogma la fe de la iglesia se comenzó con se comenzó con el mismo esmero la reacción del documento vale y bueno pues la proclamación del dogma de la inmaculada expresa el dato esencial de la fe el papa alejandro séptimo la bula solicitud del año 1661 habla de la preservación del alma de maría en el primer instante de su creación e infusión en el cuerpo la definición de pio noveno por el contrario prescinde de todas las explicaciones sobre el modo de la infusión del alma del cuerpo que atribuye a la persona de maría en el primer instante de su concepción el ser preservado de toda mancha de la culpa original la monedad de toda mancha de la culpa original implica como consecución positiva consecuencia positiva la completa inmunidad de todo el pecado y la proclamación de la santidad perfecta de maría doctrina a la que la definición dogmática da una contribución fundamental bueno podría seguir con todo esto pero como veis está suficientemente claro todos conocemos el dogma de la inmaculada concepción y acabamos de ver como aquí en este discurso del 21 de diciembre de 2018 se niega tal inmaculada concepción y por ende santidad esto es una herejía se llama herejía porque es un error que va contra el dogma en este caso el dogma de la inmaculada concepción qué tipo de herejía es pues no lo sabemos hay herejía pues material y pues hay tipos de herejía pues una herejía que es un error pues una herejía que es algo que pues se cree y aunque se corrija se persiste pertinazmente en ese error pero lo cierto es que es una herejía yo no conozco el corazón de francisco primero no sé con qué intención lo dice pero lo dice y esto es lo que importa está puesto aquí en la página web del vaticano hoy en día estamos a 15 de mayo de 2022 son las 6 y 3 de la tarde la página web del vaticano contiene una herejía que se sepa y nadie nadie ha tenido a bien a denunciar esto principalmente por el error que puede suscitar vosotros me diréis esto no le importa a nadie porque esta página al final y al cabo pues quién va a ir a verla no bueno que quizás hoy en día sólo sea yo el que la está viendo y vosotros ahora pero en su momento esto fue una audiencia en la aula pablo sexto donde cabe muchísima gente y esto se dijo y se vio y se vio claro que se vio para todos aquellos que negáis la mayor voy a poneros el vídeo del momento exacto en el que se dice está en italiano perdonad porque esa audiencia fue en italiano tenemos aquí la traducción pero este es el canal de vatican news 663 mil suscriptores 72 mil 492 personas han oído esta herejía si han visto el vídeo entero más las que habría en el aula pablo sexto puede ser que los que han visto este vídeo muchos sean de los que estuvieron en esa audiencia para verse a sí mismos pero ahí está y lo peor de todo es desde donde se dice ese error que es desde roma ese es el problema ese es el gran problema vamos a poner el vídeo del momento exacto en el que se dice tal cosa dice porque ahí lo tenéis son las palabras exactas que se dicen en ese discurso que os acabo de leer lo vuelvo a poner para que sepáis que es cierto está aquí pondré el enlace de la descripción del vídeo tu amor son salipantes de santidad y entonces de gracia y vos me diréis de la fuerza son la madonna y san giuseppe sí pero no podemos que para ellos sea fácil no lo pensamos santi no se nace si diventa y esto vale antes del oro ahí lo tenéis otra vez que tipo de herejía es esta yo no lo sé porque no conozco el fuero interno pero sé que es una herejía y acabo de poner las pruebas aquí tenéis el discurso documentado y la definición del dogma contra la cual ese discurso habla 15 de mayo 2022 6 y 6 de la tarde y esto sigue sin ser impugnado ruego a dios que algún santo sacerdote con valor coja este vídeo mire estas pruebas y se lo lleve algún obispo que a su vez lo lleve algún cardenal y pidan justicia francisco primero ha homenajeado a la inmaculada en actos públicos eso es cierto y lo digo yo no juzgo el tipo de herejía que es esto porque no conozco el fondo de la intención pero lo que sí sé es que es una herejía que sale desde roma y esto es la realidad esto es la realidad sin más lo dejamos aquí que viva cristo rey que viva cristo rey que viva cristo rey quis ut deus